Muy buenas gente, vamos a ver Capricornio para el día de hoy. Empezamos por la salud. Bueno, hoy tenemos vigor, fuerza, energía, nada que reprochar. Energía ahí, desbordante para enfrentar el día, o sea que maravilloso. En lo referente al dinero, lo económico, lo laboral, te viene dinero extra. Ahora, si te debían un dinero, te va a llegar, muy posiblemente en el día de hoy, o se va a poner en marcha. En todo caso, dinerito ahí que vas a recibir, ¿vale? Si te dedicas a los negocios, a las inversiones, vas a ver beneficios en esta jornada, o sea que es muy interesante. En lo referente al amor, cuidadito. Hay gente que está metiéndose por medio, pueden ser rivales tuyos que quieran quitarte tu pareja. Ojito, ¿vale? Ojito que hay gente ahí medrando, queriendo quitarte, digamos, lo tuyo, ¿vale? Ojito, ¿vale? Si inicias una nueva relación, cuidadito, pues puede ser una persona muy enredadora, muy coqueta, en el sentido de que coquetea contigo, coquetea con otro, con otra. Este tipo de cosas, ¿vale? Personas poco recomendables. Todos, ¿vale? Gracias.